Yo soy Enrique Arriola, soy el director gerente de Metaltec Naval. Os queremos presentar este proyecto en el que estáis ahora mismo todos subidos. Un barco en el que estamos construyendo, estamos ya en la fase final. Un barco de pasajeros, electrosolar, y en este caso, en su segmento, es el primero de Europa. Nuestra dirección del proyecto industrial tenía que ir hacia el desarrollo industrial de la mano de las energías renovables. Preservar el ecosistema, sobre todo marín. Y lo que proponemos es eso, una nueva generación de embarcaciones ecológicas. Barcos construidos con un material como el aluminio. En España hay muy poquitos astilleros que se dedican a la construcción de barcos de aluminio. Hay algunos más en Europa y, por supuesto, en Estados Unidos, Australia y Canadá. Hemos desarrollado técnicamente varias unidades. El ECOCAT, que es este mismo, ECOBUSBOOT y BRICAT. Hemos hecho una serie de desarrollos técnicos y nos hemos animado a construir la primera unidad, que es ECOCAT. Está prevista su votadura para el mes de febrero aproximadamente. El objetivo del proyecto es una embarcación que sea capaz de cubrir un servicio de ocho horas sin enchufarse. Con la captación solar el barco tiene que ser autosuficiente. Sin ningún tipo de motor auxiliar. El volumen del barco son 19 metros, ocho metros de manga. Llevan montados dos motores de 50 kW y ocho baterías, como esta que tenéis aquí. Cuatro en cada patín. Ocho baterías de 30,5 kW cada una. La capacidad final será de 120 pasajeros. En cuanto a propulsión eléctrica, confiamos en la marca ahora mismo más reconocida a nivel internacional de motores eléctricos, que es Torquido. Es una marca alemana. Torquido tiene una alianza con BMW y todas las baterías, como esta que tenemos de muestra, son BMW. Lo que pasa es que Torquido las mariniza. Para los paneles solares también hemos ido a una primera marca. También la más reconocida a nivel internacional, esta es norteamericana, es SunPower. Necesitamos obtener 40 kW de energía que nos aporta el sol. Para ello, con este tipo de paneles, que son los de más alta eficiencia del mercado, necesitamos 120 unidades. Esas 120 unidades no nos entraban en lo que es la superficie propia del barco. Entonces, hemos tenido que desarrollar un sistema neumático. Lo que hace es, en navegación, extenderse esas alas, para que los 120 paneles estén operativos en navegación. Hemos desarrollado una superficie de barco adaptada a personas de movilidad reducida. Todos los pasillos que va a tener el barco van a ser accesibles para sillas de ruedas. Y además de esto, la zona de popa, la plataforma de popa, se va a habilitar para el transporte de bicicletas. Es importante ver qué se ha hecho en el mundo, que se pueda parecer a lo nuestro. Desde la primera de la izquierda, el Planet Solar, fue un proyecto que hace cuatro años un barco dio la vuelta al mundo, el Energy Observer es un barco que ha iniciado la vuelta al mundo actualmente, hace cosa de un mes o así, y nuestro proyecto. ¿En qué se diferencian ahora mismo los tres? Pues hay varias diferencias. La principal es que el nuestro es un producto final. Los demás son prototipos. Nuestros materiales reciclables al aluminio, los demás son construcciones de compuestos de fibra. Ahora mismo no hay muchas plantas en el mundo que reciclen barcos de fibra, sin embargo el aluminio. El barco es de aluminio, se recupera el producto, se vuelve a fundir y se vuelve al mercado. La eficiencia energética, en relación a nuestros paneles solares o volumen de paneles solares fotovoltaicos, tenemos más un coeficiente superior de eficiencia. Estamos en conversaciones con patrocinadores para poder hacer cosas, una vez que esté el barco en el agua. El recorrido de construcción ha sido por cuenta propia, a través de una solución privada. Queremos tener al menos un mes, entre uno y dos meses, en pruebas en la bahía de Santander. Una vez que estén todas las pruebas y todos los datos ya finalizados, vamos a hacer una labor de comunicación, de presentación de barco, en la cual durante por lo menos 20 días o un mes el barco esté operando y que la gente pueda verle desde otros puntos de España, incluso desde fuera de España, que hay mucho interés en comprobar el resultado del proyecto. En abril, mayo, por ahí, queremos llevar el barco al Mediterráneo. Vamos a hacer un showcase, sobre todo con la costa levantina, en Valencia, también en las Islas Baleares. Para nosotros es un escaparate muy interesante ese emplazamiento, el Mediterráneo. Las características del propio barco es muy interesante para desarrollar actividades turísticas. En zonas sensibles de buceo, de observación, de paseos. Y luego líneas, como aquí Santander-Pedreña, en fin, ese tipo de líneas regulares en zonas de abrigo, radas, bahías, sin ningún tipo de problema. Se podrían entrar en otro tipo de servicios de líneas regulares, saliendo de bahías, de zonas abrigadas, con un despacho superior en el ámbito de la seguridad. Para poder desplazar este barco, no lo hacía, de seis nudos, seis, siete nudos. Estamos hablando de una producción eléctrica de unos 40 kWh a través de energía limpia. Hemos desarrollado junto a Torquido el sistema, el software de gestión, de trasiego de toda la energía que obtenemos del sol a las baterías. Eso es fundamental. Eso es uno de los grandes problemas que hay en este tipo de proyectos. Es la energía que obtenemos, cómo la acumulamos. Entonces, para Torquido, que es líder en el mundo en esta materia, es su primera experiencia. Nunca, nunca, Torquido habría entrado en un proyecto de estas características. Con esos 40 kWh que conseguimos con el sol, de media, eso es lo que nos va a dar una autonomía de ocho horas a esa velocidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!